Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien? Ya, ya, ya. Sí, ahora sí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? Tres personas, cuatro. Hola, ¿qué tal? Soy Sonia. Buenas tardes allí y buenos días aquí. Vamos a esperar que entra un poquito más de... de gentes. Ok, van diecisiete ahora. Tengo uno de aquí. Lo tengo. Ok. Buenas noches para ustedes allá. Mi nombre es Diana Wu y ella es Sonia. Somos proveedores de la empresa GK y somos fabricantes de asesorios para celulares. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de nuestra empresa. Sí. Ajá. Nosotros somos fabricantes de asesorios para celulares. Trabajamos con fundas, así como ustedes pueden ver aquí. Este, también con cargadores, cables, audífonos, este, con otros puestos de los celulares como pantalla, herramienta, etcétera. Y bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de las fundas, las novedosas fundas que tenemos últimamente de este mes y vamos a presentar, este, algún estilo. Vamos a hablar un poquito más de la funda hoy. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. El tema de hoy son fundas en los siguientes videos o otros productos. Ya tenemos más de trece años en la exportación de fundas para América Latina. Y bueno, somos más profesionales en las fundas. Y sobre los accesorios para celulares, tenemos socio. Bueno, tenemos cooperaciones con las fábricas de nuestros socios, así que también tenemos mejor precio para ustedes. Y también, este, si usted tenía algunas dudas sobre importaciones o quiere, o usted quiere hacer importaciones desde China y no sabe cómo lo hace, este, nos puede dejar su, este, número de contacto y nuestro operador de ventas se va a contratar con usted y le va a indicar procesos para hacer importaciones o para hacer compras con las empresas. Ok. Vamos a presentarle hoy fundas, la primera fundas nuevas. Entonces, empezamos con la primera. Empezamos. Bueno, este es tipo nuevo, pero es, hace con tecnología IMT, así que este es doble, hay doble capa de PC aquí, así es duro. Y los diseños cubren la mitad de la, del porte. Hacemos con diseños de arco iris porque ya hace unos meses, ah, tenemos una funda. Estudicó case con, con este mismo diseño y hay un set con bolsera para relojes y carcasa de airport. Así que también usamos este diseños en otro tipo de funda, como este de IMT. Tiene un tacto como el silicon case, es muy suave. Bueno, como el pie de bebé, dice. Ok. Y también tenían varias, este, como se dice, se usan, fábricas en varios tipos de materiales. Hay clientes que nos dicen, mira, este, ¿por qué la otra fábrica tiene un precio más económica o algo así? Entonces, yo siempre les explico, tal vez ellos usan otro tipo de material. Por ejemplo, este es, eh, un material de, ¿cómo se dice? TPU completo, ¿no? No, este también es TPS, pero con material muy, más delgado. Más delgado. Entonces, puede ver ustedes, mira, viene toda torcida. Claro, cuando usted pone celulares, no se ve torcida, por ejemplo, ya va, déjame buscar un, ¿se la está? No. Por ejemplo, eh, cuando usted le pone celulares, ¿verdad? Se ve todo bien, todo y bien formado y todo, pero, eh, son más económicas, eh, porque usan, supuestamente, eh, usa un solo tipo de PC, ¿cómo qué? Eh, un solo tipo de lámina. Entonces, cuando usted la desarma, se ve como un poco torcido. Y, claro, este, con este materiales son, este, con precios más económicas. En cambio, estas, estas, usted puede ver bien, son más, eh, resto y, eh, como tipo acrílico, un poquito más duro. Y este es como que, eh, más suave. Tiene mejor pinta para colocar en tu tienda, así se vende mejor este tipo. Y este funda es súper económicas. Sí. Y, claro, con diseño arcoiris. Como Sonia le había explicado, que teníamos unas fundas de silicon case con este diseño, eh, se vende bastante bien. Y, por eso, hicimos este tipo de fundas, eh, bueno, algunos clientes que nos exigieron que hacemos esas fundas para vender. Y, estamos ofreciendo esto ahorita. Este tipo de IMD es más ligero que silicon case y más cercano, pero tiene el mismo tacto. Ok, déjame saludar, eh, los amigos que entraron, este, Lin Yun, buena noche, saludos a todos. Eh, Miguel, ¿cómo está Miguel? Emily, buena noche, Dani, ok. Hola a todos. Si viene por aquí. También puedes dejar un mensaje sobre los, los temas que querías conocer. Y, creo que vamos a hablar. O preguntas, dudas, o algo así. O preguntas, dudas, o algo así. Y este diseño también nos aconseja otros clientes que, bueno, que, que, que nos hagan este diseño en otros tipos. Así que, también, bien, bienvenido a todos los clientes que, nos da sus consejos. Idea, o idea consejo. Para diseñar todos tipos de fundas. Y, este tipo, hay muchos, ah, modelos disponibles para elegir. Ya casi para todos modelos nuevos. Por ejemplo, es serie A de Samsung, Huawei, LG, Motorola, ya tiene para G9 Plus, etc, etc. Xiaomi también. Para muchos modelos nuevos que está saliendo. Si. Ahorita. Ok. Vamos, eh, con el siguiente modelo. Y, muy importante, una cosa es que, se puede poner su logo. Por ejemplo, si usted quiere colocar el logo de su tienda, o algo así, y la podemos imprimir, ah, bueno, siempre se imprime en la parte de abajo, de la, de la funda. Ok. Y otro estilo con arco iris es, este. Para que, para, para los que les gusten, tipo 2 en 1, que tiene mejor protección para su celular. Esta es la segunda funda que vamos a presentar. Este, bueno, también, tiene algo que ver con la tema de arco iris. Eh, bueno, este tipo de fundas, bueno, yo le llamo con soporte de anillo, con asesorio, este, 2 en 1. Eh, también con soporte invisible, por ejemplo. Eh, se puede desarmar estos. Ajá. Como si fueran un soporte invisible. Y, fíjate, el TPU son transparentes, y también puede ser de otros colores, eh, como si fueran negro, rosado. Eh, ¿qué más colores? Cuerde, morado, fucsia, no, fucsia, no, rosado. Rosado. Fucsia, no sé si, no recuerdo muy bien, pero puede ser los colores que usted quiera, o, eh, los colores que le combinan en los diseños. Este lo, eh, lo hicimos en transparente porque se combina con los diseños de arco iris, y eso. Sí, y aparte de los diseños, tiene una capa de pintura UV, que sea más brillante. Y el soporte de este diseño es de corazón, hay, el posi con brillantina. Y este anillo también sirve como un soporte, así, para facilitar ver películas, llamar, por video. Ajá. Y este soporte también se puede hacer en forma cuadrado, retondo, etcétera, etcétera. O cambiar a un post-shop que también. Eh, bueno, fundas dos en uno, mmm, lo bueno de ello es, eh, para mí son más gruesas, y se protege mejor, este, el celulares. Y también puede ser los diseños que usted quiera, lo logro que usted quiera poner, por ejemplo, este, mira Diana, yo quiero un diseño, este, especial, este, para mi tienda, o algo así. También nos puede mandar su, o usted tiene un diseñador, o algo así, este, me mandas las figuras, o los diseños que usted quiera, y la podemos imprimir. Los materiales son bastante buenos, porque solo usamos materiales que nunca ha usado en otro, otras cosas. De primera clase. Así que es bastante bueno. Muy limpio. Aparte interior, no hay rayas. Buenas noches, yo, Yona, ¿cómo estás? Hola. Este diseño es tipo ingreso, así es, plano, y luego con una capa de pintura V, y esa pintura hace en un espacio bastante limpio, así que no hay puntitos. Y la parte de cámara es un poco más alto que, que el celular, se puede proteger muy bien la cámara de celular. Ok, esta es la segunda funda, que vamos a presentar, y, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Sí, porque hay muchos colores, aquí ya, pero también, bueno, puede elegir los que te interese, o hacer otros diseños personalizados. Buenas noches, Ángel. Hola, hola, Miquel, Steven está al lado. No quiso, no quiso, no quiso salir, entrar en la cámara. Puedes llamarle. Otro diseño es con, este, arco iris. Este otro tipo de material es diferente, porque, puede ver que son, este, ¿cómo es? O, también son de dos en uno. Sí. De PC y de B1. De PC y TPU, fíjate. Viene así, dos en uno. En, transparentes, es muy bonito. Este PC, bueno, cuando le decimos PC, porque es un material bien dura. Es diferente, es acrílico. Ok. Y cuando le decimos TPU, es suave. Disculpe. Es suave. Y, se puede, este, armar el celular, fácilmente, protegerla bien. Ajá, Sonia le va a mostrar cómo se pone. Es fácil, porque la parte de PC también hay cuatro esquinas apiertas. No es difícil armar. Y, también, este, bueno, las mismas cremas, los diseños que usted quiere ponerla, este, logo que usted quiere ponerla, también. ¿Cuál es la cantidad mínima de estas fundas? Que, no me acuerdo. La cantidad mínima es 50 piezas por modelo y 50 piezas por diseño. Si los colores, ya tenemos en stock, porque la parte de TPU ya tenemos varios colores disponibles. Ajá. Se ve desde aquí. Este, fosia o rosado, fosia. Ajá. Morado, medio transparente. Amarillo. Verde. Rosado. Azul, claro. Azul, más, un poco más oscuro. Este, ah, sí, bueno. Este transparente. Veo que este color no hay en stock. Ajá. Y si los colores que no tenemos en stock, la cantidad mínima es 300 piezas por modelo y 50 piezas por cada color, por cada diseño, perdón. Y hay otra cosa que tenemos que hablar un poquito. Por ejemplo, muchos clientes que nos piden micas, video temprados, este, juntos con las fundas. Por ejemplo, estas las podemos hacer y fíjate que los colores de los bordes de las micas podemos hacer, podemos imprimir con, bueno, como si fueran los mismos colores de las fundas. Así combinadas, bien bonitas, sí, se puede hacer. ¿Viene? Bueno, también podemos presentar esta fundas. Ajá, como estamos hablando de esta funda. Es el mismo estilo. Y vamos a hablarle, vamos a continuarles con estas fundas. Bueno, quiero añadir más cosas. Es, esta funda, la parte de peces, primero es con diseños impresos y luego es con las brillantinas. No sé si se ve desde este video, brillantinas con, con forma estrella y luego con el poste transparente. Así se ve muy, muy brillante como la pintura V, pero es de otro material. Este también podemos hacer para muchos modelos y manejamos cualquier diseños personalizados. Aquí los, las muestras, hay una parte también, este, los diseños de otros clientes. ¿Cierto? Y bueno, con los modelos más nuevos que han salido ahorita, por ejemplo, ¿qué modelo? Lo que está saliendo, ajá, iPhone 12, especialmente, que muchos clientes que nos han pedido. Y claro, ya tenemos para los modelos iPhone 12. Para, bueno, Samsung para Note 20, Note 20 Pro, a 01 colores, no sé si es un modelo nuevo. Y Huawei, ah, Y6 Prime, de este año. Y 6 Prime, de 2020. Y, B4 Lite, 5G, etc, etc. Bueno, aquí hay los colores disponibles. En stock hay negro, morado, transparente, verde, claro. Y, fucía y rosado. Los que no hay en stock, es decir, la cantidad mínima es 300 piezas por modelo. Es color amarillo, color azul, color naranja, verde, oscuro, sí. Ok. Sí, amiga, puede dejarnos su número y, claro, nuestra operadora de ventas se va a contactar con usted, amiga. Y la cantidad mínima, que un pedido total es $2,000 dólares, puede elegir cosas variadas. Bueno, yo creo que con $2,000 dólares ya es suficiente, bueno, ya lleva compras de muchas cosas y variadas también. Fundas, cargadores, cables, soportes, post-soc, etc, etc. Migas. Hay muchos clientes que, bueno, siempre dicen que, bueno, la importación es difícil, no sabe cómo hacerla, tiene miedo que la estafa o algo así. Bueno, con nosotras usted puede, bueno, 100% de confianza. Como le decimos en principio que nosotros tenemos más de 13 años, 14 años de experiencia y casi somos el líder de mercados, de asesorios para celulares. Bueno, la empresa GK, GGIT, ya, o sea, son muy conocidas en Latinoamérica. Sí, casi todo. Y tenemos bastante clientes, hacemos envíos, tanto por aéreo o por DHL o por marítimo, lo que usted quiera. Claro, si tiene algunas dudas, bueno, contáctanos y nosotros con Karma le explicamos el proceso de compra y el proceso de importaciones. Y casi todos los importadores grandes nos conocen. También vendemos productos en, bueno, cliente, por ejemplo, en México hay un cliente, tiene muchas tiendas que compra con nosotros. Y así que no, puede ver nuestros productos en el aeropuerto de México. Él tiene una tienda allí. Y sí, bueno, también antes, cada año nuestros jefes visitan a casi todos los países de América Latina. Hemos ido para dónde, México, Perú, Honduras, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, ha ido para allá. No recuerdo si Venezuela se ha ido o no, no recuerdo muy bien, pero sí hemos ido a bastantes países visitando a los clientes importantes de nuestras empresas. También, claro, bueno, nuestra empresa anualmente participamos feria, ¿no? Sí, la que está en la Ciudad de México. Ajá. De Santa Fe, la feria de Santa Fe, bueno, la feria de Hong Kong, dos veces anual. Y también fuimos para La Vega, si no me equivoques. Sí, y San Francisco. Participamos en varias ferias. Ok. Bueno, buenas noches, amigas. Creo que a muchos clientes les interesan los procesos de cómo hacen una funda y cómo se diseña una funda. Y también quería, quería presentarles nuestro gran equipo de diseños. Ok. Sí, y bueno, está en la misma oficina que nosotros, tiene una oficina de diseño. Y casi todos fundas. Bueno, a veces nuestros clientes nos solo mandan un diseño, como una idea en un papel, que yo quería hacer este diseño. Si en una funda me puede ayudar, bueno, sí, 100% así podemos hacer. Y cómo se dice, por ejemplo, una funda con diseño así, que dice, quería, yo quiero con este catito en esta funda, pero no quiero estas letras. Se puede hacer así. Sí, y lo podemos hacerlas. O sea, la idea que usted tiene, los diseños, usted la puede mandar y nosotros la imprimimos. Mecanica mínima es el mismo. Bueno, como usted puede ver, bueno, no se ve muy bien. Aquí es la oficina, bueno, la oficina no, la sala de exhibiciones de las empresas aquí. Y claro, yo creo que para próximas transmisiones podemos mostrar la oficina, etcétera, para que usted vea la oficina de nuestra empresa GK. Y para agarrar más confianza. Y claro, si quiere agarrar más confianza o, o, este, o, no, Diana o Sonia, yo quiero comprar con, con usted directo. Y también nos puede buscar por Facebook. Mi Facebook es Diana Wu y ahí va a salir en una foto mío, un perfil mío, este, donde dice Diana GK. Y Sonia también, eh, ¿cuál es su Facebook? Sonia GK Case. Sonia GK Case. Y puede contactar con Sonia directamente. Y ahí también, bueno, cada día publicamos novedades. Y si puede elegir todos los diseños allí y nos manda fotos que le interese. Así podemos ayudarte con los precios, cantidad mínima, procesos de importación, etcétera, etcétera. Y también hay muchos clientes que se preocupan sobre la, la liberación de, de la aduana. Sí. Así también podemos ayudarte. En cada país tenemos contacto de las agencias que podemos presentarte. Y también puedes buscar fácilmente por internet. Puede comparar, comparar los precios. Exacto. También tenemos varias maneras del envío para elegir. Este, puede ser, puede ser, puede ser envío por marítimo, por aéreo, por DHL, este, FEDES o algo así. Sí, y también, claro, si ya usted tiene experiencias, podemos, podemos contactar con nosotras, los precios mejores porque nosotros somos fabricantes directos. Sí. Ok. Bueno, hablamos un poquito más de, de otro tipo de fundas o estas. Estas creo. Todavía no terminamos. No, todavía no hemos terminado. Ok. Este tipo es, dos en uno, sí, ya presentamos los colores de la parte de TVU, es medio transparente. Y la parte de PC es ultra transparente. Y, esta es con, también con una capa de pintura UV, es brillante. También se puede, también se puede hacer sin UV, pero con esta pintura es, es mejor, creo. No hay rayas. O sea, no se reúna fácil, pues. Sí. Eso. Es una funda especial que hicimos, porque anteriormente nosotros fabricamos unas fundas que casi igual, y se reúna, se queda como rayas encima de las fundas. Y después, este, bueno, el técnico decidió echarle un brillo encima de las fundas para que no, no se raya fácil. Y la miga también. Y tiene el mismo costo ahora. Sí. Entonces, así que aprovechas su compra. La cantidad mínima tampoco es alta. Y, el porte de, este pinturo temblado también es con pintura de color y UV. Se ve, se ve, muchos colores disponibles. Las materiales de esta funda es bastante, bueno, tiene bastante alta calidad y se ve muy como, como cristal, no se. Este es para iPhone 11. Y, claro, también tenemos para iPhone 12 lo que está saliendo ahorita. Presentamos la misma serie de esta funda, de mismos materiales, pero solo con otros diseños. Esta es la cuarta funda que queremos presentar hoy, porque se está vendiendo muy bien también, últimamente. Bueno, esta funda es de dos en uno también, la misma, este, materiales, ¿verdad? PC con TPU, dos en uno, de las mismas anteriores. Entonces, el único diferencia de esta funda es lo siguiente. Bueno, los diseños, por ejemplo, por ejemplo, este, con brillantinas. Pueden ver bien así. Y yo creo que encima le echaron como, ¿cómo se dice? Un gota de silicones o líquidos transparentes. Entonces, bueno, la idea de echar ese líquido transparente es para que se vea un poquito más ultra transparente, más elegante, como que se ve. Y también el diseño, no sé si es de IMD o no. Sí, es de IMD. Muchos clientes no entienden qué es esta tecnología. El diseño se hace en, por ejemplo, en un, en un material como PC, ya imprimir los diseños en, en, en esta material. ¿En una hoja? Sí, luego colocar en, colocar en, colocar en la funda, así, ya tiene una capa de PC, y luego, tapar otra parte de PC ultra transparente. Es como un poquito complicado, ¿no? Sí, así puede proteger mejor el material y, bueno. Mejor, el diseño es, es más claro que los diseños impresos. Bueno, en pocas palabras, este, IMD, este, si la imprimimos en, en la lámina IMD, se ve lo diseño más claro. Bueno, este, más, ¿cómo se dice? Mejor presentación. Mejor presentación, exacto. Y, bueno, algo así. Bueno, no sé si puede ver bien, un poquito, este, claro por las cámaras. Porque hay otra cosa que sí, por ejemplo, si usted quiere confirmar pedido con nosotras, nosotros también podemos enviarles muestras, en, en esta manera. Para que usted revisa bien, este, los materiales, los acabados, los diseños, tocarlas, este, para ver, este, sentirlas, este, la material que es. ¿Ok? Hola a todos, si les interesan nuestros productos, pero no llega a, bueno, no, no, puede presentar, compartir esta transmisión en su Facebook para presentarla a sus amigos. O a sus, o a sus importadores, para que le ayude con, con la importación también. Ya se ve. Muchos diseños bonitos, disponibles. Este me parece muy bonito. Es bastante popular en América Latina. En color de rosadas. A muchos, a muchas chicas les interesan los diseños con flores. ¿Qué más otras, este, podemos ofrecerle a los clientes? Pasamos con otras fundas. Tengo así. Ah, bueno, tenemos más diseños aquí. Este, las líneas más brillantes, tipo electroplateado. Nos podemos ayudarte con cualquier diseño que nos manda y hacer con su marca. Siem, ah, siempre aconsejo a mis clientes que hagan sus logos en las fundas. No sé tú, sí, cuál o no, porque se puede, creo que se puede mejorar su negocio en su ciudad o en su país. Uh-huh. Exacto. Para que sea un poco diferente con otros, con otros vendedores en su ciudad. Porque hay muchos clientes que trabajan en, en una feria como, como Santa Fe, ¿verdad? En, en una edificio. Centro comercial. Hay muchas tiendas mismas. Centro comercial más que todo. Ah, claro, amigo Hernández. Usted tiene 18 millones de seguidores. Ah, claro, sí, como no, puede compartir la, en transmisiones. Saludo, Eric, buena noche. Eh, voy a saludarle un poquito a mi amigo aquí, que nos escribió. Sí, bueno, si quieres presentar a nuestra empresa, a tus socios o tus, como no sé. Seguidores. Sí, puede compartir esta transmisión en su Facebook, en la página. En poroce también creo que se puede hacer. Sí, señor. Porque hoy no sólo presentamos las novedades, también vamos a presentar los procesos, cómo hace una funda y las ideas de diseños, cómo son, la penda o no sé. Ajá, exacto. Y el pía del envío, etcétera, etcétera. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Ok, vamos con las siguientes fundas, ¿cuál es la otra que vamos a presentar? ¿Cuál interesa presentar? ¿Puede ser esa separante? Sí, casi el mismo estilo. Bueno, es un poquito diferente. Esta es para iPhone 12 Plus. Creo que en México se está vendiendo bien este tipo de fundas. Tenemos pastas para México, porque es tipo con protección completa. Y bueno, este es serie con color medio transparente. También tenemos otro que sea con color... ¿Con diseño? ¿Con qué? No, con diseño, es gratientes, doble, doble, colores, gratientes o solo un color. Sí, perdón mis españoles. Está muy buena ya. Gracias, Diana. Y también tenemos otro tipo que la parte PC trasera es transparente, solo con porte, con color. Creo que ya he presentado en otra transmisión que estaba solo yo. No, no recuerdo. Este tipo es 2 en 1. El importe es de PC Turo. Y este es TVU. Hola, Jorge. Buenas noches. Se ve la parte de TVU con esquinas reforzadas. Jorge, puede dejarnos su número. Y nuestro operador de venta se va a contratar contigo con los precios, catálogo, etcétera. Acuérdense que aparte de las fundas, también trabajamos con cargadores, cables, audífonos, videotemplados. También con los repuestos, pantalla, herramienta, etcétera. Pero la tema de hoy, vamos a hablar un poquito más sobre las fundas. Y la última novedad es que estamos vendiendo. Para colocar esta funda, primero el secote. Le está mostrando cómo se, este, ponerla. Y luego esta parte de, perdón, de TVU. Se ve muy elegante, ese, esa funda. Y con buena protección. Hay dos capas para el porte. Creo que Colombia se está vendiendo bien también, esa. Ves, todo transparente, elegante. Es como, bueno, yo se, yo lo siento como, como si fuera la funda de robot. No sé si, algo así gruesa, pues, algo así gruesa, no. Se siente como gruesa. Pero la parte trasera no tanto. Solo con una parte de TVU. La parte trasera es como TVU suave. Ok, no es dura. Pero se enseña los diseños del celular. Pero la parte, este, los bordes son, si es, este, de materiales duras de PC. Sí, y el porte, y el porte puede cubrir hasta el porte de pantalla. Y no se preocupe sobre dañe, daña de, de pantalla. Pero este tipo, no aconsejamos usar con vidrio temblado que cubre toda la pantalla de celular. No se, no se puede. Solo, eh, pero también, para que los, quiere protectores para pantallas, también tenemos otro estilo que se puede hacer con, 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 con una capa de material que se llama PET. Este, este, que cubre toda la pantalla. De verdad no me ha dado cuenta de esta, lo que dijo Sonia. Ella dice que este tipo de fundas no es necesario poner vidrio temblados. Bueno, yo lo estoy viendo también. Mira, los bordes es como un poquito más altos. Y me imagino que cuando le cae en, este, el piso, los bordes pueden proteger bien, este, la pantalla. Es un poco más alto que la, que la pantalla de celular. Sí. Y la parte de atrás, la parte trasera también, donde está la cámara. Son un poquito más altos y para proteger la cámara. Podemos, podemos intentar con ese color negro para chicos. Porque este, este estilo también, no solo para chicas, sino también se puede usar. Para caballero. Sí. Y la cantidad mínima, ¿no? ¿Y ese para iPhone 12 o? 12, el más grande. El Pro Max, ¿no? Sí. La cantidad mínima, creo que es 50 piezas por modelo y color. 50 piezas por modelo y 50 piezas por colores, amigo. No es mucho la cantidad mínima. Se ve muy bien el negro. Me gusta también esta fina. ¿Tiene algunas dudas, amigo? O alguna pregunta, o si quiere saber, este, el proceso de compra con nuestras empresas. Puede hacer su pregunta, puede dejar su comentario y nosotros, este, claro, hablamos un poquito de esos temas. ¿Te parece? Y si, como hemos dicho, que la cantidad mínima es dos mil dólares, pero para intentar, para empezar a hacer negocios con nosotros, y puede intentar con un costo menos, porque a veces, la primera vez es difícil con la confianza. Hay muchos clientes que quieren hacer las importaciones, quieren hacer compras en China, tal vez les parece un poquito complicado, como que el proceso, y por las confianzas también, porque imagínate si uno haga pedidos tan lejos de un país a otro país, y cuando le deposita y no sabe si le va a hacer llegar la mercancía. O sea, muchos clientes tienen esas preocupaciones, pero claro, con nosotras, usted puede tener 100% confianza, como le dije, principios, que ya tenemos, bueno, más de qué, 13 años, trabajando en este... Sí, 13, ¿no? Este, en año 2006. Bueno, saque la cuenta, ve. Estamos en año 2020. Ajá, 2006, 2020, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ya casi somos el líder de este mercado. Pueden buscar, ¿no?, por Facebook, por Internet, este, GK, GGIT. Entonces, ahí va a salir todas las informaciones de nuestra empresa. Somos una empresa 100% segura. Y estamos ubicados, bueno, la oficina la tenemos ubicada aquí en Guangzhou, en China. Y Guangzhou es una ciudad, este, donde usted haga, ¿qué?, las compras de asesorios para celulares. Bueno, es ciudad principalmente de esos mercados, de esos productos. Hacer importaciones, exportaciones, etc. Bueno, si quiere contactar directamente con nosotras dos, este, nos puede buscar por Facebook. Bueno, mi nombre es Diana Wu, usted lo puede buscar por Facebook y ahí aparecen mis fotos con logo de la empresa y todo. Y puede buscar Sonya directamente, Sonya GK, GK, GK Case, y ahí puede conseguir Sonya también. También nos puede dejar su contacto con el prefijo de su país y luego vamos a comunicar con usted. Y tenemos más de 30 vendedores en, para ser vendedores. Más de 30 vendedores. Sí, y todos hablan español bastante, bueno, con, 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 como sea, como se dice. Pueden hablar muy bien en español. En español también. Bueno, algunos no hablan muy bien, pero escriben muy bien, porque no hay mucho tiempo para practicar en hablar con otros clientes, solo en escribir. Porque hacemos negocios por Facebook, por WhatsApp, perdón. Exacto. Solo tenemos pocas, como, como se dice, pocas veces que podemos hablar directo con los clientes, solo por feria. Y también a, antes a, unos clientes nos visitan a nuestras empresas. Empresas. Claro, este año 2020, todos sabemos que es difícil. Por la pandemia que está pasando y, este, no está llegando cliente a China y todo, bueno, nosotros decidimos que a través de, de, de transmisiones en vivos, podemos hablar un poquito más cerca de, de nuestra empresa, de nuestro producto, este, para que más clientes lo conozcan. Para tocar, para tocar nuestros productos, saber que calidad tiene y puede, así como se llama, oler, oler, porque a veces algunos productos tienen un olor muy, muy mal, con pintura, de mala calidad y eso. Pero nunca usamos. Y, bueno, no, GK siempre usamos materiales de primer, de primeras clases, de las buenas clases para producir, este, para fabricar los productos. Y, claro, algunos clientes siempre comparan los precios, este, mira, Ariana, este, este de otra fábrica, mira los precios, este, un poquito más bajos. Por ejemplo, la misma pregunta, ¿por qué otro proveedor no, me da más económico? Económico. Exacto. Siempre tiene esa duda, entonces yo siempre le explico, mira, tiene que, primero tiene que tocar el producto, tiene que sentirlo, verla, qué tipo de material está fabricando, porque tú puedes ver por fotos, que son las dos mismas, este, fundas, pero ellos usan diferentes materiales. ¿Qué significa eso? Claro, al usar, con el tiempo de usar, le vas a poner amarilla o le vas a caer los diseños rápido o algo así. Entonces, bueno, nosotros siempre manejamos de buena calidad. Claro, si algunos clientes exigen, este, no, Diana, no me importa la calidad, me da un precio bueno. Entonces, también podemos fabricar, bueno, con los precios que usted quiera, con los calidades correspondientes. Así lo hacemos siempre. También hay otros proveedores que hacen con material, este, segunda mano. Segundario. Sí, sí, sí. Y los materiales diferentes, es un poco más sucios, así que la mayoría de personas solo hace con color negro, porque no se ve los sucios. Sí. Pero nosotros también sí hacemos con TVU negro, pero no se ve, se ve, bueno, no se ve, bueno, ni una mancha, nada que ver. Porque usamos la primera, este, de primer clase, los materiales. Entonces, usted puede ver bien. Y bueno, como estaba hablando de estas fundas, me vamos a sacarlas un poquito y vamos a mostrarles, este, esa funda. Mira, más que todo, para mí, es para, es fundas, este, para caballeros, más que todo, porque los diseños o las formas, son como, este, ¿qué tipo de fundas? Son como robots, son como robots, exacto. Porque antes vendemos con Eclipse, pero ahora vendemos Cineclipse, bueno, con o sin, se puede, pero aconsejamos a los clientes que compran Cineclipse, que, que, que venden dos en uno. Uh-huh. Y la, los diseños es impreso con, y luego con una capa de pintura transparente. Y, tan, así tiene un tacto como, como este tipo. Es suave. Cuando tú le tocas, es suave las fundas. Eh, claro, mira, yo estoy viendo como que altos relieves. Bien bonitos. Y con un soporte, eh, de celulares. Y muy económico en esta funda. Sí, ayer me di cuenta que es económica, y es súper, este, ¿cuál es la cantidad mínima de esta funda? No recuerdo muy bien. Tampoco me recuerdo muy bien esta. Si empiezas por modelo y 50 por diseño o algo así. Uh-huh. Esta es una nueva que sacamos. Mira los diseños. Más información puede dejarnos su contacto, y luego mi compañero de venda va a mandarte listas de precios, de modelos, cantidad mínima, etc. Sí. Muy importante, vuelvo a repetir, se puede poner su logos, los diseños que usted quiera. Un logos, sí. Exacto. En cualquier, cualquier parte. Y este tipo también tiene buena protección, porque la parte de peces es así, con protección de esquinas. Y la trasera es como, tenemos otro tipo de araña, la parte trasera es igual, solo con otros diseños y soportes. Segunda de araña, ¿no? Algo así. Los clientes de Bolivia les cuestan bastante ese tipo. Bueno, tú la que tiene bastante cliente bolígrafo. Sí. Sí. Ok. Seguimos con otras fundas, que podemos presentar. Bueno, este también es un poco clásico, porque ya tenemos mucho tiempo, pero sigue siendo bastante popular, solo que el soporte es un poco diferente. Sí. Pero otras partes es casi igual. Estos son vertical y este es como horizontal. Sí. Y, pero solo este tipo, ahora solo disponibles para los modelos antiguos. No tan nuevos, pero para, si quiere repetir los modelos nuevos es mejor con este tipo. Este tipo también podemos hacer sin diseño, solo de color liso, así. O sea, unicolor. Lo podemos, este, hacer. Eso es. Este funda, ¿cómo se llama? Para que los clientes busquen más fácil, porque de verdad está vendiendo bastante, bastante. Podemos poner, este, funda robot. O, sí, usted le dice funda robot, entonces nuestra operadora de ventas le va a mandar, este, los modelos disponibles que se puede hacer, ¿sí? Y los precios más importantes, yo creo que le está interesando mucho los precios. Sí. Son económicas este tipo de fundas. ¿Cuál otra más podemos ofrecerles? Este. Ajá. También tipo 201. Ahora seguimos solo con el tipo 201. Ok, este también creo que con soporte invisible. La diferencia de esta funda es lo que estoy viendo ahorita, que está usando un TPU de colores morados. Correspondiente a los diseños. Creo que sí. Lo puedes armar así como estas. Y también, este, como le está mostrando a Sonia. Es así. Se quita fácil, un poco fácil sin el celular. Pero cuando coloca el celular aquí, no, no abre. Y sirve como, no sé si se ve. No se se ve, no se ve. Como un soporte. Y la parte. Ah. Con los diseños de 3D pixel. Antes, hace unos años, el pixel de color liso es muy popular. Y es brillante. Y elegante. Así, en la base de 3D pixel, imprimimos con diseños de colores, no sé cómo se llama. En la, bueno, en base de diseños de 3D pixel y luego imprimir diseños de diferentes, en diferentes diseños. Pero sí que igual, se ve brillante. Pero sí que igual, se ve brillante. Y luego con una capa de pintura UV. Creo que más que todo es para la dama, ¿no? Sí. De esa funda. Te puedo reconocer, solo en una pista, si está llevándose con esa funda. Sí. 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 Podemos hacer con, bueno, con su logo en la parte de abajo. Aquí es más clásico, creo que siempre nos pide hacer con marca en esta parte de abajo o así, horizontal, o en, abajo de parte de cámara. ¿Qué te parece? Y el color, ¿qué? No, sigue. Sí. El color de la parte de UV se puede cambiar a otros colores como negro, transparente, fucía, verde, o sea, muchos colores. Los colores que usted quiere. O sea, los colores, usted puede elegirla, este, para combinar con los diseños de la parte trasera de las fundas. Yo creo que como moradito con lilas, con este color de lilas, le combina un poquito. También puede ser con colores transparentes. La cantidad mínima es 300 piezas por modelo y 50 piezas por diseño. Por diseño. Y, claro, hay los modelos más nuevos que están saliendo ahorita, de fondos, este, de Huawei también. Esta material hay muchos modelos para elegir, no es igual que, por ejemplo, esta funda ya tenemos muchos modelos, pero este tipo más. Este es, este es mi papel de aquí. Pero es muy poquito, no, no, muy. No se ve bien. Sí. Trae muchos modelos. Y este diseño también se puede hacer así, con más diseños impresos. Hola, Javier. Que no sean más brillantes. Que no sean más brillantes. Susana. Ana. Buenas noches. Dani. ¿Cómo estás? Juan. Buenas noches a todos. Saludos desde China aquí. Hola. Si tiene cualquier dudas, nos puede dejar mensaje aquí ahora. ¿Miguel está? ¿Miguel está? ¿Miguel? ¿O ya se fue? Jajaja. Ok. Yo quiero hablar un poquito más de otro fundas. Que... ¿Cuál es la otra que tenemos que hablar? Ajá. Ese funda, mira. Últimamente se ha vendido bastante, así como se puede ver. Con bastante diseño disponible. Y también lo bueno de esta es, para mí son dos en unas, TPU, en los bordes negros. Este... Y también, la parte trasera es de qué? De PC. Y lo que a mí me gusta bastante es que tiene un anillo. Eh... Fíjate, el anillo son de tres sesentas. Y también... Ajá. Mira, estoy fijando que encima le pusieron como un brillo. Brillante. Este... Y los diseños como que... Este... Son más bonitos, más claros. Lo alcavado también. Muy bien alcavado. Recuerda. Sí, diseño alcavado. Puede ser diseño para caballero. Este, para damas. Para todo el mundo creo que... Directo. Este estilo. Creo que son cincuenta por modelo, no? Y cincuenta por diseño. De esta funda. Me gusta mucho el diseño de esquinas. Es así. Se puede... Creo que este tipo también se puede hacer con otros diseños. Como flores, como... Tores, así. Sí. No sé si se ve bien ese diseño así. Hace con... Con esta funda. Y también... Este... Mira este flore. Ah, sí. Aquí. Para damas. Sí, muy bien. También se puede hacer sin el brillo. Como solo con diseño, sin resa, así. Susana, cómo estás? Buenas noches. Amigos. Amigos, si tienen algunas dudas o algunos comentarios. Eh... Puede hacer la pregunta y nosotros tratamos de sacar las dudas. O si quiere saber cómo es el proceso de importaciones. El proceso de compra con nosotras. Y bueno, eh... Con gusto le sacamos las dudas. ¿Cómo está, Yami? Buenas noches. Eh... Son silicones. ¿De cuál estamos hablando, amiga? Nosotros también vendemos silicon case. Lo que está vendiendo bastante ahorita. Eh... Puede ser con logo, sin logo. Eh... Próxima semana tenemos otra transmis... Tran... 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 Próxima semana o... El... Próxima semana, creo. Ok. Próxima semana. Tenemos un tema sobre todos... Todos tipos de silicon case de diferentes calidades. Uh-huh. La materiales. Y vamos a hablar un poquito más de... Este... La diferencia de silicon case materiales. Porque, de verdad, hay mucha cliente que está comparando los precios. Eh... Los... Exacto. Los cruzadores. Diferentes cruzadores. Y nosotros vamos a hablar un poquito más de este tema. ¿Por qué tiene tanta diferencia de precios entre... Este... Bueno. Puede ser la misma... Este... Funda de silicon case. Porque con la foto... Con la foto cuando usted vea, se ve igual. Pero no es la misma. Tipo de calidad. Tal vez, este... Los materiales que están usando. Eh... La pintura que está usando también. Ok. Porque... Ah... Ah... La mayoría... Bueno. Algunos proveedores hacen... TBU... Con... Con pintura de máctel. Y... Pero ellos... Dicen a los clientes que... El mío son silicon case. Pero en realidad no. No son silicon case. Solo imitaciones. Pero también tenemos este tipo. Si... Si le interesa... Como un... Comprar... Un estilo un poco más económico. Y también podemos hacer con... Estampar un... El logo en la parte interior. Sí. Ok. Yamil, sí. Silicon case. Bueno. Ahorita no tenemos muestra de silicon case aquí en la sala. Pero claro. Puede dejarnos su número de contacto. Y... Este... Nuestro operador de venta se va a contactar con usted. Le va a pasar... Este... La lista de precios. Y todo. O bueno. Vuelvo a repetir. Si quieres... Este... Hacer compras directo con nosotras dos. Este... Nos puede buscar por Facebook también. Mi nombre es Diana Wu. Eh... La puede buscar por Facebook. Ahí va a salir mi foto. Mi logo y todo. Y Sonia. Sonia GK Case. También la puede buscar por Facebook. También puede revisar todos los productos por nuestros Facebook. Sí. Porque... Cada día publicamos diferentes... Cada día publicamos casi doce... Doce... Este... ¿Cómo se dice? Productos nuevos. Lo que pasa en nuestra empresa somos treinta, más de treinta proveedores. Entonces tal vez no te... A veces no te atiendo directamente con nosotras dos. Este... Pero si quieres que te atiendan nosotras dos, puede buscar por Facebook. Sí. Muchas gracias. Y bueno. Ya casi... Ya casi estamos final de esta transmisión, ¿no? Sí. Queda como tres minutos nada más, dos minutos. No sé si tiene alguna otra duda más. Sobre la ca... La calidad de cada caja. Ajá. Mira. Aquí hay una pregunta. Es que... Muchos clientes nos preguntan que... Por ejemplo, una caja, ¿cuántas fundas cabes? Eso es depende de cada estilo. Por ejemplo, solo este... de una capa delgado, creo que seiscientos. Ajá. Se puede meter. Este tipo, dos en uno, aproximado, cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, aproximado. Depende del estilo. Sí. Porque algunos clientes que hacen envío por su agente y ellos cobran según cada caja. Y la liberación también según cada caja. Así que la mayoría de clientes nos pide poner más cantidades en solo una caja. Ajá. A veces sí, a veces no. Depende del estilo. Porque si sea... una caja si sea muy... pesado... Se puede dañar la funda. Así. Sucesivamente. Hola, Fabi. Sí. Creo que te... te refieres a... este tipo con script para poner... en la cintura o no. O... 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 Que... Que querías decir. Este tipo es usorrupto. Pero normalmente... Ahora presentamos a todos clientes que compra sin... Sin el clip. Solo como dos en uno. Pero si le interesa con el clip también se puede hacer. Pero... Sin el clip es más económico. Bueno... Buenas noches a todos. Ya... Estamos casi final. Ok... Quedan seis segundos, amigo. Si le interesa más Y ahora que Fabi tiene pregunta todavía Este, el clip ¿La tenemos aquí cerca? Sí, espera Ya le vamos a mostrar lo que está diciendo Fabi Me imagino esta, ¿no? El clip aparte es así Con el clip Para poner en la cintura También tenemos O este tipo también hay De color liso Si quiere más información Nos puede dejar su WhatsApp Con el prefijo de su país Y luego vamos a comunicar con usted En un rato Después de terminar esta transmisión Ya vamos a atenderles Ok, ya Este Estamos casi final de esta transmisión Bueno, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotras dos Mi nombre, vuelvo a repetir Mi nombre es Diana Wu Ella es Sonia Si quiere comprar con nosotras directamente Puede buscarnos por Facebook Diana Wu y Sonia GK Este, GK Case, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Que tengan un feliz noche Para todos Y nos vemos En la próxima vez En la próxima transmisión Creo que en la próxima transmisión ¿Viene quién? América de Víctor Sí Le va a presentar Este Video temblado Video temblado Micas De varios precios O tipo de calidad Que tenemos Que estamos manejando ¿Sí? Muchísimas gracias Adiós 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 Adiós